Jurado especial de elecciones deriva caso del gobernador regional Ángel Unchupaico Canchumani al Ministerio Público, Contraloría y Gobierno Regional por presuntamente infringir neutralidad electoral, como también al movimiento político Junín Sostenible con su gente por quebrantar reglamento de propaganda electoral. La violación de neutralidad se habría desarrollado en el marco de la celebración por el Día del Campesino en el Distrito de Saños Grandes el 24 de junio, denunciado por la consejera Clotilde Castillón Lozano, quien participó de este evento. Como lo puede ver en imágenes, las personas que realizan el reparto de los platos típicos del mondongo llevan delantales con el nombre del hermano del gobernador, Adiel Unchupaico, y además el mate como distintivo de su movimiento político Junín Sostenible con su gente. Cabe precisar que el mondongo, según la consejera Clotilde Castillón, fue preparado con dinero de las arcas del gobierno regional, siendo aprovechado para promocionar la candidatura de Adiel Unchupaico en presencia del mismo gobernador. Según Ley 2781.5, numeral 3, artículo 8, precisa prohibición ética de la función pública realizar actividades de proselitismo político a través de la utilización de sus funciones o por medio de la utilización de infraestructura, bienes o recursos públicos, ya sea a favor o en contra de partidos u organizaciones políticas o candidatos. Asimismo de encontrar responsabilidad se aplicaría una sanción con pena privativa de la libertad no menor de dos años ni mayor de seis y pena no mayor de 30 días de multa, así como con pena accesoria de inhabilitación según código penal. El gobernador regional en reiteradas oportunidades ha mencionado tener más de 40 procesos judiciales, a ello se le suma este en el Ministerio Público y Contraloría.